Bueno, pues a todos chavales, soy Qs, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Wardails Y el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues básicamente, seguir buscando la última misión de este condado Hemos encontrado esto en el último vídeo Que lo que te lleva, si no me equivoco, es a... Esto no lo había visto yo Vale, si no me equivoco, te lleva a un... A una niebla de estas Pero claro, tiene que ser de noche, creo Cuando es de noche, ahí sale la niebla Y es donde tienes completas la misión de esto Pero bueno Tampoco lo podemos hacer de momento, así que Vamos a reparar un poco a todos Tú un poco más, que estás más jodido Un poco más Ahí Vale Vale Me hace falta un leñador Vale, y todos ocupados Perfecto Para cocinar, ¿tenemos algo? Bastante Vale, pues vamos a comer Vale Vale Perfecto Ya no somos criminales Ya está Si ya no nos persiguen ¿Por qué te rayas, tío? Por lo demás Aquí está Justo Vale Pues ahora Si luchamos contra estos En teoría Bueno, luego miro esto En teoría Completamos la misión esa ya A ver Tenemos aquí cuatro Y aquí cuatro Ponte tú por aquí Tú aquí Vamos a intentar acabar Antes de que llegue la pesadilla Vale Matamos al primero Vale Aquí creo que pego a los dos Con este A esto les tendría que subir Les tendría que coger armas buenas Tío Es verdad Se me había olvidado Que tenía un ratatopio Vale Vente aquí Vale Ahora Tú Vas a venir Aquí Un pasito para atrás El jabalí me da más igual La verdad Vale Matamos a este Le damos el vuelvo de oportunidad Y nos vamos Ahora Venimos aquí Vale 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 Quedan quince Con la puta Que voy a tener que acercarme Voy a tener que acercarme Vale, vente aquí Tú, vente aquí Creo que va a aparecer la... La pesadilla, ¿eh? Joder, está a tomar por culo este, tío Ya, vamos a ver si matamos a este Vale La caza ha comenzado, vale Completado Así que vamos a ir a hablar con ellos ¿Hay otra caza aquí, o qué? ¿Hay otra caza aquí, o qué? Muy bien, muchas gracias Vale, ¿dónde podemos ir ahora? Esto sé que no es Bien, faltaron el boticario desaparecido, tío Tío No No Voy a coger esto Por si algún día me hace falta Y en este momento Es que no No aguento nada Vale, seguimos, chicos Lo que sí que tendría que hacer Yo creo que sería un par de misiones, ¿no? O vender algo Yo qué sé Yo creo que es un par de misiones Y yo creo que es un par de misiones Es que este no es el de... Del... Este perdido No, desde luego aquí no es Y se me hace súper raro, tío Ahí se van los animales Venga, aquí está Se me hace súper raro, tío Porque solo me queda esa realmente La del puto... Este perdido No sé para qué entro Pero... Mi oferta para su dump Es más que generosa ¿Por qué no se sienta? ¿Os imagináis que se ha bugueado la misión? ¿Os imagináis que se ha bugueado la misión? Perdón Y no lo puedo acabar Sería lamentable, en verdad, eh Vale Vale Ahí, tengo que aprender esto Y para vender... Te puedo vender esto La verdad Lo voy a utilizar ¿Quién es mi ladro? Me he quedado como estaba Bueno, pero he reparado todo al final Yo qué sé, tío Es que yo qué cojones sé Qué coño tengo que hacer Espérate Entra aquí ¿Quién es mi ladro? ¿Quién es mi ladro? ¿Quién es mi ladro? Vale Vamos aquí Porque tenemos una misión Justo Aquí No, en el mercado no, tío A veces pienso que soy tonto, ¿eh? Vale 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Igual es que lo estoy haciendo yo mal o lo que sea, ¿sabes? Pero ya la sensación es que está bugueado Porque es que yo tengo al personaje ese En mi grupo ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces pues no sé, no sé, no sé, no sé ¡Qué sueñito tengo! Esto no lo vamos a hacer, me suda ya Vale, estarán por aquí metidos Y son cuatro, tú Bueno Pobrecitos Lo que sé que tengo que conseguir es más comida ¿Más dónde los líderes se van? No 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 me digas que no voy a llegar con ninguno Madre de dios, que asco de terreno Que asco de terreno, tío Si es que solo tengo que matar a uno, pero es que no llevo con nadie, tío Que desgracia, que desgracia Menos mal que tenía contraataque Que desgracia de combate, vaya terreno de mierda, tío Cuidado con el bacinete este, eh Porque este bacinete Es pesado, ¿quién usa pesado? Tú, ¿sabes pesado? Menos 5 de armadura, tú, si es pesado Menos 4 Vale Vale Vale, pasa para allá Es posible que por aquí hay algo Claro, por aquí no hemos ido Bueno, tío No 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 Creo que voy a utilizar esta. Bueno, pues ahí no había nada, chicos. Vamos a ir aquí. Tengo comida suficiente. En teoría, sí. Y tengo sal para cocinar. Sí. Vale. 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 Yo creo que se la venís bien. ¡Suscríbete! 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 Si yo por ejemplo Quiero hacer a este asesino Ah no, claro Tengo que coger a otro nuevo Y hacerle asesino Vale, ok Así que ¿Dónde podemos ir? Que si os dais cuenta Está todo completado Menos el boticario desaparecido ¿Vale a que intenta trabajar? Aquí tiene tu recompensa ¡Vale a tener clic aquí! ¡No déjude! ¿Vale a ponerse a la casa ¡Suscríbete! Mierda. El mercado no huele bastante ahora. Mierda. Me ofrecería el vino para ir con tu queso, pero la enfermedad ha destruido nuestras vineras. Mierda. Tú también vendías sal, ¿no? Mierda ha estado llorando su cabeza por días. Estoy tan cerca de... Es que no tengo ni idea, chicos. No tengo ni la más remota idea de qué puedo hacer ahora. La que me falta es un boticario desaparecido. O sea, tengo que encontrar el tío de este. ¿Qué pasa? ¿Y dónde coño está, tío? Ostras, son unos cuantos, eh. Son unos cuantos. El líder está aquí. Se acabó. Vale. Tú vente. No, ahí no. Bueno, sí. Ahí. ¡Hostias! Vente aquí. Tú, pero qué masacre estoy haciendo. Vale. Real que me he fundido la mitad en un turno, eh. O sea, en medio turno. Vale. No lo puedo saber. Vale. Vuelvo con tu llego. Vale. Vale. Vale, a ver. Vale Qué puto fan que hace este A ver si aquí pego a los dos Sí Perfecto Vale 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 ¿Qué pasa? Es que no entiendo, es que te juro que no entiendo Estoy callado porque estoy pensando todo el rato ¿Qué cojones me puede faltar, tío? Vamos a ir a las ruinas A ver si por un casual está ahí metido el tío, sabes, yo que sé Por eso he cogido el fazfiro, he podido ir a las ruinas Venga, aquí vamos a coger pasta Vamos a ir a las ruinas, vamos a ir a las ruinas Boom 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 delete gonna se bırak Mi familia era parte de la cancela de compras, pero hoy, tengo que vender mi servicio a ti. Ahí no, vamos a... a vender... Plagued Rats. Y eso... Eso... Si... Así... M-m-m. M-m-m. El que más tengo es perca, eh. A ver, que me cuentas. A llorar, a llorar, ¿eh, compañero? Tampoco te voy a hacer eso. Vale, a ver. Tengo uno aquí. No, no, no. ¡Pierda! ¡Para! Vale, esto ya lo hemos hecho, que es... Aquí. Tengo que descansar para encontrarme con él, ¿o qué? Es que no lo termino de entender, tío. Vale, sí que es verdad que aquí me asaltaron unos tíos. Pero... Vale. Que os juro que no lo estoy entendiendo, ¿eh? A ver si aquí pego a los dos. Pasito para delante. Sí. Ahí sí. Vale. Vale, tú te vienes aquí Y ahí está Tú te vienes aquí Vale, ataque de oportunidad Vale 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 Pobrecita Grande la ratatopo Wow Vale, venimos aquí Kreti King Muerto Cerca te Vale Este creo que le mato ya Y este no creo Vale Vale ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí no vamos a hacer nada con esto. Vale, perfecto. Vale, me queda poquita vida. Este que atacará aquí. Vale, uno. Y dos. Vale, llegamos aquí. Vale, lo vamos a dejar así. Vale. Mira, este que llegamos para darle por la espalda. Vale. Vale, vente aquí. Vale. 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 Vale, estamos bien. Estamos bien. Matamos aquí al primero. Vale. Me interesaría matar a este. Me interesa ahora. Vale. Vale. Che, nos va a morir seguramente el jabalí. Es una pena. La critiquín. ¡Qué bien, jabalí! Vale. Vale. Un menos. No, cabrón Ah, vale, vale, vale Pensé que iba a atacar a este, tío Vale Voy a pegar aquí una opción del 15 Vale No sé por qué me dio por intentar capturarla, la verdad Se me fue, o sea, en ese momento se me fue Se me fue la idea totalmente Vale, te vienes aquí Vale Vale Bien Vale Perfecto Perfecto ¿Cómo sobrevive, eh? Ahí con uno de vida Increíble Increíble Vale Vale, y ahora sí Venimos Aquí Está claro Está claro Un jabalí va a morir Vale 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 Perfecto Perfecto Que bien Ese doble hostia Vale Vale Vente aquí A ver si no pegas al oso Vale 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 Perfecto. No hay nada más, ¿no? Pues chicos, por fin... Mira, es que ni me acordaba de eso, tío. Ni me acordaba de esto, tío. Por fin hemos completado el condado de Bertruce. Así que nos vamos al... Nos vamos aquí. Eh... Espera. Vale. Se va a quedar un poco más largo el vídeo, pero... Tengo 1.300. Vamos a ir ahí. No voy a hacer la misión a esta hora. O sea, ya se me iría el vídeo a hora y media, más o menos. Y tampoco es eso. Una hora y cinco, una hora y diez, una cosa así. Vale, vale, vale. Ya sé dónde es. Próximo descanso tendremos que pagar 216. Vale. Es que no había caído yo en eso, tío. Qué rabia, eh. Gente, digo, no sé si antes podría haber acabado con... Con el grupo, eh. Ahora sí, joder. Esperen, es que están echando los pajas de fondo, la hostia. Ahora sí, acabo con... O sea, somos 15. Somos 15. Se nos ha muerto uno. Antes éramos 16. 16. Y aún así, oye, nos ha costado un poquito. Vale, tampoco mucho, ¿no? Pero... Vale, hay que... No, no hay que cruzar el río. Vale, es aquí. El castillo de Marheim. No queremos peleas innecesarias. Vale. Os he llamado mercenarios porque no puedo encomendar a la guardia o la hermandad de esta misión. Arrestar a la... Arrestar a una princesa de Alasar es peligroso e inaudito. Pues ya lo he hecho. Ah, no. Vale, 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 vale. 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 Vale, esto es aparte ya. Vale, esto sería ya como para terminar esto por fin. Vale. Pues chicos, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. De ser así, darle like favoritos. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.